Bueno, ¿quieres tomar algo? No, gracias. Tengo mucha prisa. Solo me puedo quedar un momento. No sabía si te iba a conocer cuando nos citamos por teléfono. Por eso te dije lo de traer la revista Vogue. Y menos mal, porque no te imaginaba tan alta ni tan guapa. Yo tampoco te imaginaba que así, la verdad. Me sorprende mucho que al que no tenga gustos tan diferentes. ¿Perdona? ¿Quieres fumar? No, yo no fumo. Desde luego está claro. No nos parecemos mucho. Bueno, pues ya estoy aquí. Tú me dirás por qué tienes tanto interés en verme. Creí que sería importante que nos conociéramos. Y ahora vamos. A lo mejor me he equivocado. Pensé que sería bueno para nosotros. ¿Me has dicho antes por teléfono que sabías desde hace tiempo lo mío y lo de Alfredo? Sí. Desde hace más de un año. Sé que mi marido se acuesta contigo. ¿Mujer? Dicho así suena un poco fuerte, ¿no te parece? Es un poco fuerte. Pero no te asustes, que no te voy a hacer ninguna escena de mujer celosa defendiendo ante el amante la posesión de su hombre. Me da la impresión de que esta conversación no va a ser fácil. He venido porque me muero de ganas de saber qué es lo que tienes que decirme. Me imagino que no será que quieres que me separe de él para quedártelo. No, no, no. Porque tú estás casada. No, no, no. Perdona que te sea franca, pero es verdad. Sí. Yo estoy bien así. Sí, claro. No sé cómo, pero hemos conseguido un difícil equilibrio entre los tres. Yo sí. Bueno, gracias a tu comprensión también es verdad. Perdón. El caso es que ha surgido un problema que amenaza con romper nuestra relación. Hay otra. ¿Otra? Sí. ¿Que Alfredo tiene otra amante aparte de ti? Sí. Me enteré hace unos días. Es una nueva secretaria de su trabajo. Muy guapa. Soltera. Pues yo de eso no sabía nada. ¿Y por qué me lo dices a mí? Porque quiero que me ayudes a recuperarlo. Vamos. A que sigas siendo como antes para las dos. No, contigo no tenía celos, la verdad. No sé qué hacer. Pero ella es soltera. Bueno, esto sí que tiene gracia. Lo siento, pero esto es cosa tuya. ¿Qué puedo hacer yo? Mira, es normal que el marido cambie al amante de vez en cuando. Que tú me pidas a mí que te ayude en eso, reconocerás que es un poco sorprendente. ¿No crees? Perdona, pero es que eso a ti también te interesa. Sí. ¿Tú sabías que lo mío con él no corría peligro? Que yo estaba casada. Que le iban a intentar quitártelo. Pero ella es soltera, como te he dicho. Pensé que eso a ti te preocuparía. Mira, si te digo la verdad en este momento, lo que haga mi marido deje de hacer, me tiene sin cuidado. Estoy perdidamente enamorada de otro. Y cuanto más he entretenido este Alfredo y menos se ocupe de mí, mejor para mí. No sabía que tú también tenías una madre. Claro. ¿Tú te creías que yo era la pobre e infeliz esposa que se pasaba noche tras noche llorando la ausencia del marido? Bueno, eso ocurrió al principio. Y lo pasé muy mal. Pero luego, luego recibió. Y me decidí a buscar otro hombre. Y lo encontré. El hombre perfecto. El amante ideal. El ser más dulce, amable y encantador que he conocido en mi vida. El hombre perfecto. 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 Sí, Fernando. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pues créetelo. Porque es verdad. Estoy con él desde hace unos cuantos meses. Alfredo es muy despistado. Y le he pillado montones de datos tuyos. Así es que no me fue difícil conocer tu identidad. El resto fue fácil. Buscar a tu marido y conquistarle. Las mujeres podemos hacer esas cosas cuando queremos. No. Dios mío. Dios mío, qué desastre. No ha sido una venganza, te lo aseguro. Te lo aseguro. Bueno, al principio tal vez hubo algo de eso. Pero luego. Y luego ya no. Así es que, ¿cómo ves? No te puedo ayudar en lo de mi marido. Eso es cosa tuya. A mí en este momento lo único que me preocupa es cómo conservar lo tuyo. Dios mío. Y Fernando sabe lo mío con Alfredo. Sí, lo sabe. Yo se lo dije. Un poco de sinceridad. De vez en cuando nunca viene mal. ¿Y por qué tuviste que hacer una cosa así? Dios mío, qué desastre. Fuiste tú la que lo hiciste, querida. Y no te guardo rencor por ello. Yo me limité a jugar al turísimo juego. Eso es todo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues mira, me imagino que seguir viviendo y no ponernos melodramáticas. Se trata tan solo de ser tan comprensivo cuando los demás nos engañan. ¿Cómo lo son cuando los que engañamos somos nosotros? Yo quiero a mi marido y al tuyo. De forma diferente a cada uno, claro está. Y me he dado cuenta de que puedo estar así perfectamente con los dos. Como tú estabas antes. Y yo, ¿qué voy a hacer ahora yo? Como dice Clark Gabor, al final de lo que el viento se llevó. Francamente, querida. Eso ya no me importa. Y perdona, me tengo que ir. Tengo ahora en la peluquería. Encantado. ¡Celgando! 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 ¡Celgando!